La mesa de diálogo entre transportistas y el municipio de Trujillo se quebró ante la ausencia de acuerdos. Los empresarios acusaron de falta de voluntad política para solucionar los problemas al alcalde Elidio Espinosa. Ustedes lo han visto, la intolerancia de la municipalidad, la incapacidad de llevar a cabo un diálogo alturado, con frutos en cada una de las sesiones no se ha logrado. Culminada la reunión con el gerente de transportes de Trujillo, quien fue el único representante de la comuna, los empresarios anunciaron que este jueves acatarán un paro de 24 horas. En este momento vamos a reunir ya a exertura y un acuerdo acordado de que el día jueves primero hay una medida de fuerza. Nosotros somos parte también de este pliego y por lo tanto necesariamente tenemos que, lamentablemente, y pedir las disculpas del caso de la población, tomar este tipo de medidas porque no hay voluntad política de parte del señor alcalde ni de los funcionarios para solucionar el problema a los transportistas. Por los gremios hemos notificado del paro a Elidio y también le interesa un pepino. Está bien, entonces, nosotros vamos a salir a la calle para reclamar y así volveremos a salir cuantas veces sea necesario hasta que atiendan nuestros reclamos. Los transportistas y la gestión de Elidio y Espinosa no han podido ponerse de acuerdo en temas como el recaudo electrónico recientemente concesionado a Graña y Montero y el nuevo plan de rutas. En ninguno. Es la salida de los carritos viejos, el recaudo automático y el plan de rutas que lo quieren implementar a la fuerza. Sin embargo, y pese a este anuncio, no todos acatarán esta medida. La empresa Nuevo California brindará el servicio de transportes con normalidad. Nosotros hacemos responsables a quienes invocan esos paros y esas medidas de fuerza y esos daños. Nosotros, claro, y hacemos un llamado a todas las autoridades, a la policía que nos dé el apoyo, porque nosotros vamos a salir a trabajar. Los gremios de Coretralit y Sertrul acogen a más del 90% de empresas que brindan el servicio de transporte público. Al paro se sumarán las empresas de taxi colectivo.